Cuando yo llego al solá y de la negra leonó y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar y porque el negro sismo Y cuando me ve llegar arrebata un cajón y se pone a tocar Y la negra leonó no se puede aguantar cuando quinto un cajón se aboró Ota, entonces negro simón y alborota también Y acá arrancha la bemba y se pone a cantar Cuando yo llego al solá y de la negra leonó y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar y porque el negro simón Y cuando me ve llegar arrebata un cajón y se pone a tocar Y la negra leonó no se puede aguantar cuando quinto un cajón se aboró Ota, entonces negro simón se aborota también Y acá arrancha la bemba y se pone a cantar ¿Qué le pasa al cajón? Ay mamá Que no lo siento entonar Y no parece simón Mira negra que tu negra leonó Salvorota Cuando yo llego al solá y de la negra leonó y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar y porque el negro simón Y cuando me ve llegar arrebata un cajón y se pone a tocar Y la negra leonó no se puede aguantar cuando quinto un cajón se aboró Ota, entonces negro simón y alborota también Y acá arrancha la bemba y se pone a cantar Cuando yo llego al solá y de la negra leonó y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar y porque el negro simón Y cuando me ve llegar arrebata un cajón y se pone a tocar Y la negra leonó no se puede aguantar cuando quinto un cajón se aboró Ota, entonces negro simón se aborota también Y acá arrancha la bemba y se pone a cantar Y en pereca uva, y en pereca, y en pereca uva, y en pereca uva Y en pereca uva, y en pereca uva, y en pereca uva, y en pereca uva Que le pasa el cajón, ay mamá Que no lo siento entonar, oye bien Y no parece simón, mira negra que tu negra leonó Y en pereca uva, y en pereca uva, y en pereca ¿Y qué le pasa al cajón? Ay mamá Que no los invento nada Y no parecimos Mira al negro Que es un negro al león No está alborota Arroyeme de caúba 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 Arroyeme de caúba